Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo más importante para ustedes como estudiantes está ligado a todas las actividades que se realizan en la universidad, porque esto le permite a ustedes tener la memoria histórica, no solo de la patria, sino también de nuestra universidad. Este es el 77 aniversario de la Fundación de la Facultad de Humanidades y hoy tenemos una joya de disertación con la conferencia ROL del Archivo General de la Nación y la preservación de la memoria histórica dominicana. ¿Y quién más para hablar a nosotros de ese tema que no sea un profesor meritísimo de nuestra universidad y director de esa institución? Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas a este Paraninfo de la Facultad de Humanidades, doctor Andrés Avelino. Permítame presentarles las personalidades que esta tarde nos acompañan en la Mesa de Honor, encabezada por el señor decano anfitrión de este encuentro, señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Gerardo Roa Ogando. La señora vicerectora de extensión de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Rosalía Sosa. Nuestro disertante en esta ocasión, doctor Roberto Casá. El señor vicedecano de la Facultad de Humanidades, doctor Álvaro Camaño, quien también es el coordinador y moderador de este encuentro. Gracias a los maestros, Máximo Zavala, Julián Sosa, Carlos Hernández, Miguel Jiménez, a ustedes estudiantes, la razón de ser de esta universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si están de acuerdo conmigo, ahora vamos a recibir a todos con un fuerte aplauso. Con la palabra de saludación de este encuentro, permítame presentarles al anfitrión en ese 77 aniversario de la Fundación de la Facultad de Humanidades, al señor decano, doctor Gerardo Roa Ogando. Muchísimas gracias, apreciado señor maestro de ceremonia, Ricardo Ventura. Y gracias a todos ustedes por haber dicho presente a este acontecimiento histórico en el que un intelectual de fuste que enaltece, que enorgullece y prestigia nuestra Facultad de Humanidades, ha aceptado venir ante nosotros para disertar en torno al importante papel que desempeñan los archivos, en este caso, el Archivo General de la Nación, la historia misma, la preservación de la memoria de un pueblo. Así es que para nosotros es un inmenso placer, reiteramos, y es un gran privilegio contar con la presencia del profesor meritísimo, emérito de nuestra querida Facultad de Humanidades, el doctor Roberto Casá, reconocido por la UNESCO a nivel mundial, por sus grandes aportes y por su sólida formación como humanista y como historiador. Un fuerte aplauso para él. Por supuesto, el éxito y el fulgor que irradia este 77 aniversario de nuestra querida Facultad de Humanidades no pudiese evaluarse en términos autárquicos, es decir, totalmente independiente, porque contamos con el apoyo de una plataforma académica, extensionista, que nos da siempre la mano. Nos referimos en este caso a la doctora Rosalía Sosa Pérez, la señora vicerrectora de Extensión, que está apoyando todas las actividades que estamos realizando en este mes aniversario, concretamente en nuestra semana aniversario. También les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Nuestro queridísimo señor vicerrector, perdón, vicedecano de nuestra facultad, el doctor Álvaro Camaño, vanguardia de la patria. Nos alegra contar con la presencia de académicos, como es el caso de Julián Sosa, doctor Marcos Zavala, el poeta de generaciones, Miguel Gil, perdón, Miguel Jiménez. Tenemos acá a William Mejía Chalas, tenemos al profesor Israel, al doctor, autor de la mentira como estrategia psicosocial, un libro revolucionario, ya traducido al inglés, Noel de la Rosa. Un fuerte aplauso para todos ellos. Por supuesto, queremos agradecer a todos nuestros estudiantes, que son los principales recipiendarios del contenido que se ofrecerá en esta noche, y también al personal administrativo. Sin él no pudiésemos contar con un salón adecuado como el que tenemos hoy, y sin él tampoco pudiésemos contar con una facultad limpia, en orden. Por eso a ellos también queremos darle un fuerte aplauso. Sin más, y en nombre de nuestra querida Facultad de Humanidades, le damos una cordial bienvenida a esta importante conferencia con nuestro querido invitado, el doctor Roberto Casá. Enhorabuena. Doctor Gerardo Roa Ogando, señor decano de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es mucho lo que hay que hablar del doctor Roberto Casá. Ustedes lo han tenido como referencia en sus libros de historia dominicana, y en otros libros que ustedes han podido tener en sus manos de su autoría. Pero permítame que sea el señor vicedecano quien va a moderar este conversatorio, este encuentro, quien nos hable de nuestro disertante, doctor Roberto Casá. Señor vicedecano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes que se dan cita con nosotros en este 77 aniversario de la Facultad de Humanidades. Un saludo caluroso a la mesa de honor representada por nuestro honorable decano, comandante Gerardo Roa, nuestra vicedecana de extensión, Rosalía Sosa, y el padre de la historia moderna de República Dominicana, doctor Roberto Casá. He dicho siempre y repito que la universidad sin ustedes, estimados estudiantes, la universidad sería un edificio vacío. Ustedes son los combatientes de primera línea y por eso la universidad existe, porque ustedes están y son el futuro de nuestro país. La formación de ustedes hoy será lo que va a salvar la patria mañana. Bienvenidos y conozcan al historiador de la patria. El doctor Roberto Casá es el director del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación fue creado en 1935 con la ley 912. En el 2000, con la ley 4100, pasó el Archivo General de la Nación al Ministerio de Cultura. Y con la ley 481 del 08, se crea el Sistema Nacional de Archivo de la República Dominicana, representado en este momento por el doctor Roberto Casá, quien tomó posesión. A partir de ese momento, en el Archivo General de la Nación se creó una especie de un nuevo paradigma o una revolución cualitativa, porque el archivo entró en un proceso de modernización que tiene hoy digitalizado millones de papeles y de documentos al servicio del pueblo dominicano e inclusive del mundo. Es el Archivo General de la Nación, el laboratorio en donde los investigadores, en donde los estudiantes, profesores y todo el que quiera saber de la historia dominicana y de la cultura dominicana, asiste al Archivo General de la Nación. El doctor Casá es profesor meritísimo, como ya se mencionó aquí. El profesor Casá es el creador del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Facultad de Humanidades y de la primera versión de la revista Ecos. El profesor Casá se formó en Rusia, en la otrora Unión Soviética. Estudió en México, estudió Historia, estudió Sociología. El doctor Casá es escritor, es investigador, es historiador y he dicho, todo el que se llame investigador, diría yo, como dice la Biblia, por tus hechos te conoceréis. La obra de Roberto Casá es inmensa. No puedo comenzar ahora mismo aquí a decir las publicaciones, a divulgar las publicaciones del doctor Roberto Casá, pero lo diría a los estudiantes que están aquí y que de seguro le están consultando, que se han leído ya Los Taínos en la Española, Historia Social y Económica Dominicana, tomo 1 y tomo 2, Dictadura y Capitalismo. El que no se lo ha leído, profesores y estudiantes, trate de buscar ese libro en el Archivo General de la Nación, para que conozcan la intrínguli de la dictadura de Rafael León y de Astrujillo, con una objetividad sumamente increíble. Es una obra digna de mención y digna de estudio. Tiene el doctor Roberto Casá 12 años de Contra Revolución y Desarrollismo, en donde analiza la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer durante los 12 años, 1966-1978. Tiene el señor Roberto Casá, heroína de la patria, donde analiza el aporte de la mujer en la historia dominicana y fundamentalmente en el proceso de independencia y de la restauración de la república. Tiene, que salió aproximadamente hace un año, personajes decimonónicos, donde analiza los intelectuales del siglo XIX y parte del siglo XVIII, que no tiene nada de desperdicio. Yo tuve el honor y se lo agradezco de haberle hecho el prólogo a esa obra. Tiene el doctor Casá los orígenes del 14 de junio, donde analiza todo el proceso de desarrollo de la formación del movimiento revolucionario 14 de junio, la intrínculo de ese movimiento y, por lo tanto, el aporte que le hizo a la democracia dominicana. Tiene el doctor Casá, revolución de los capitanes. Y si sigo aquí, echaría la noche, señores, divulgando la obra de Roberto Casá, que abarca prácticamente todos los aspectos de la historia dominicana. Así es, señores, que con el señor Roberto Casá vamos a conocer la importancia del Archivo General de la Nación, la importancia de recopilar, mantener y preservar la memoria histórica. Y quién más, como ya lo decía nuestro moderador, que el padre de la historia moderna dominicana, Roberto Casá. Bienvenido a este evento, señor Casá. Señor vicedecano de la Facultad de Humanidades, con el permiso y la solicitud de la venia de la señora vicerectora, el señor decano, el integrante de la mesa. Los muchachos de fotografía quieren una foto de pie, porque ellos tienen que cubrir otro evento que hay en la universidad, por favor. La luz detrás, la luz detrás. Y con el permiso de ustedes también, que es una parte importante de esto. Pero a los periodistas hay que atenderlo también. Cuestión de imagen, cuestión de revista. Muchísimas gracias, gracias a ti. Señoras y señores, que no se hable más, doctor Roberto Casá. Señora vicerectora, señor decano, señor vicedecano, compañeros profesores, estudiantes, me siento muy honrado y emocionado por estar junto a ustedes. Como se ha dicho, soy un profesor de esta facultad, aunque en este momento pasivo, pero no quiero decir que fuera de la facultad, porque, bueno, en mi condición, además de profesor meritísimo, me he tratado, como lo sabe muy bien mi gran amigo Álvaro, de mantener conectado con la facultad, impartiendo clases de vez en cuando y, desde luego, participando en labores diversas, particularmente de la investigación. O sea que no me he desconectado de mi universidad, esta universidad, en la cual entré en 1971, de manera que esta facultad que tiene 77 años, yo he recorrido 52 de ellos. O sea que, creo, creo, que soy, gracias. Creo que soy, eso me lo corregirá Álvaro, el profesor Viola, no lo veo, pero creo que soy el más antiguo hoy día de la nómina de la escuela de historia. Así es, profesor, el único que da clases gratuitas por colaborar con la escuela de historia. se le agradece siempre. Muchas gracias. Bueno, me voy a dirigir sobre todo a los estudiantes, pero también, por supuesto, a los colegas profesores, un poco, como lo anuncia el amigo Álvaro Camaño, en la intención de explicar primero las características de la institución del Archivo General de la Nación, y luego su importancia para todos los fines de la vida cultural y nacional en términos generales. Todos los países, por rigor, tienen un archivo nacional. incluso la idea de los archivos viene desde la lejana antigüedad, desde que se forman conglomerados estables, desde que hay organizaciones, organismos, instituciones, se debe llevar el registro de sus actos. Es el origen general de los archivos, particularmente en nuestro país, el hecho ya de que fuéramos un país independiente desde 1844 con un Estado propio, llevó a que se registran a los actos del Estado en una dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Eso tiene su historia institucional, pero fíjense como lo acaba de señalar Álvaro, que como institución separada, el Archivo General de la Nación se creó en 1935. Es una institución relativamente joven que refleja el atraso histórico como lo han puesto de relieve muchos historiadores como el profesor Juan Bosch, el atraso secular del país que viene a ser Trujillo con una visión evidentemente más moderna y desarrollada de un Estado moderno que ya se plantea fundar un archivo. Durante Trujillo se sentaron los cimientos de ese archivo y de una manera trujillista, centralizada y yo diría para bien porque mediante un acto administrativo se ordenó a todas las dependencias del Estado que transfirieran forzosamente todos sus archivos al Archivo General de la Nación. Todavía era una institución totalmente joven que se creó al lado de la fortaleza Osama años después fue trasladada a la donde está hoy día la Cámara de Comercio del Distrito Nacional en la calle El Sobispo Noel y solo en 1954 se hizo el edificio actual. Edificio concebido para 20 años pero que en realidad ha tenido un uso mucho mayor aunque ya hoy día hay requerimiento como saben los compañeros del archivo que están aquí que los depósitos están completamente llenos. No vamos a hablar de esa historia del archivo y sobre todo de lo que pasó después de la muerte de Trujillo pero en otras palabras en pocas palabras yo les debo decir que era una institución moribunda Álvaro es testigo porque entró en cierto momento en el equipo de trabajo como otros profesores de la UAS o sea hay una digamos una confluencia de compañeros precisamente de esta facultad mayoritariamente que ingresaron a las filas del archivo y encontramos una institución yo diría al borde del colapso de la destrucción incluso no recuerdo exactamente el año pero fue hacia 1992 que se planteó el traslado de la institución al local donde está la Secretaría de Agricultura eso hubiera sido la destrucción general entonces vino ahí ahí entro un poco en la génesis de la modificación operada una protesta de historiadores exigiendo no solamente la preservación de lo que había y sino también su modernización porque estaba en un proceso de deterioro profundo donde se estaban perdiendo porciones considerables de la documentación nacional los archivos pueden ser muy distintos su finalidad siempre es única pero las características son distintas igual que cada persona no es igual a cualquier otra ni a un a su hermano gemelo ningún archivo es igual al otro entonces yo quiero narrarles a ustedes brevemente para destacar los usos posibles que tiene el Archivo General de la Nación las características particulares del archivo en primer lugar es un archivo que se ha preocupado por localizar el mayor número de fuentes de todo tipo relativas al pasado dominicano los asesores que tuvimos porque aquí no había archiveros de eso me referiré al factor formación y uno de los pilares de ese proceso está aquí presente nos aconsejaron ellos sabían del asunto nosotros no sabíamos nada no había archiveros en el país que no nos metiéramos en nada de eso pero el criterio fue claro en el sentido de que debíamos tratar de abarcar el mayor número de materiales posibles en aras de su preservación y de su utilización cultural entonces los archivos convencionales casi todos se restringen al documento original en papel nosotros por el contrario decidimos integrar muchas otras cosas particularmente prensa o sea impresos prensa e impresos periódicos ya teníamos algunas colecciones de periódicos importantes pero desde luego después ya eso se sistematizó y se amplió notablemente revistas bibliotecas y bibliotecas o sea libros teníamos una biblioteca de aproximadamente tres mil y pico de libros algunos muy interesantes primeras ediciones que estaban ahí de casualidad yo diría pero felizmente por el momento en que hubo criterios en la época de Trujillo hoy día les pongo un ejemplo de la transformación habida solamente en el campo cuantitativo tenemos una biblioteca de más de cien mil libros o sea que ya tenemos una de las mejores bibliotecas en términos cuantitativos y yo diría que cualitativos también del país por lo que les voy a narrar además de los impresos decidimos abarcar lo que llamamos materiales especiales que no son de soporte del papel convencional fotografías películas grabaciones planos y mapas fundamentalmente y creamos una sección de gestación de información que es la unidad o la división de historia oral o de fuentes orales que es entrevistar personas eso lo hacen en todos los países igual que en cualquier país hay una hemeroteca nacional o una fototeca nacional hay también instituciones personas especializadas en captar la memoria viviente a través de entrevistas nosotros lo hacemos y a esta altura Álvaro me puede corregir porque dirigió ese departamento creo que sobrepasamos las 3.000 entrevistas hechas a personas de todo tipo del país más de 3.000 creo no sé la cifra ahora mismo porque eso cambia todos los días se siguen entrevistando personas pero no solamente personas digamos conocidas distinguidas con un pasado político visible sino también personas del pueblo o sea se hacen programas de ir a una provincia se entrevistan personas de muy variada procedencia y características bueno eso en primer lugar es decir amplitud de fuentes en segundo lugar énfasis en la tecnología eso al principio no fue comprendido combatido incluso porque se consideraba que era una actitud divorciada de las características del país pero apostamos a la tecnología por dos razones para la conservación segura de los materiales que son materiales preciosos es la historia de nuestra patria de nuestra tierra de nuestro pueblo lo que tenemos básicamente porque es lo fundamental salvo algunas cosas que están en el exterior de lo cual le hablaré brevemente si el tiempo lo permite y porque permite el acceso masivo a el material en que consiste esto un documento original solo lo puede ver en el lugar donde está guardado una persona al mismo tiempo dos difícilmente leen el mismo documento al mismo tiempo uno dos quizás a rato se le permite un tercero bueno cuando el documento se digitaliza lo pueden ver miles para no decir que millones pero miles de personas al mismo tiempo a través del internet entonces apostamos a el desarrollo tecnológico previo a todos los estudios porque estamos hablando de inversión de recursos que tuvo que hacer el estado gracias al apoyo recibido de las altas instancias del estado en su momento particularmente del presidente leonel fernández entonces montamos una batería de escáneres de última generación en su momento hoy día están desfasados estamos tratando de reponer esa tecnología cada vez relativamente más cara curiosamente a pesar de que eso es relativo también pero esto nos permitió digitalizar a la fecha de hoy alrededor algún compañero aquí presente me puede corregir de 35 millones de imágenes puedo decir estamos por ahí alrededor de 35 millones porque eso eso cambia todos los días se digitalizan miles de imágenes tenemos en activo creo que nueve escáneres todavía escáneres de alta calidad no son los de última generación ya hoy día después de 2007 en que se adquirieron pero se hace ese trabajo de digitalización la digitalización ha permitido no solamente el acceso de documentos sino también el la diversidad del acceso entonces elementos fundamentales como acceso a la prensa diaria que es la fuente principal usada por las personas que se interesan en ir al archivo o entrar a la página web del archivo la prensa es la número uno creo que alrededor de la mitad de los usuarios lo que buscan es prensa bueno la prensa dominicana está digitalizada prácticamente completa faltan zonas algún periódico que no aparece y desde luego muy antiguo del siglo XIX pero lo que es prensa diaria salvo excepciones lo tenemos prácticamente todo y está en línea está disponible y esto cumple una función social muy amplia no solamente para los periodistas sino para todo tipo de usuarios ahí si el abanico de usuarios es inmenso solamente por internet hay más de mil consultas diarias de la página web del archivo mil entradas diarias con la peculiaridad de que la mitad de ellas son de estudiantes dominicanos en los Estados Unidos o sea dominicanos que viven en Estados Unidos y que en su trabajo de estudiante pues quieren tener acceso a datos relativos al país y entonces utilizan la plataforma de la AGN la tercera característica está muy conectada con la anterior y es el propósito del archivo de no ser un ente pasivo en el sentido archivístico de limitarse a dar el servicio a los usuarios como lo hacen casi todos los archivos del mundo yo he podido ir en estos años a varios archivos de América y de Europa y son archivos pasivos tú vas te atienden te atienden a veces con dificultades nadie te ayuda tienen sus catálogos sus cosas tú te tienes que saber mover si no sabes moverte no encuentras la información porque nadie te ayuda el archivo general de India por ejemplo tiene un número exiguo uno de los archivos más importantes del mundo un número exiguo de servidores de manera que el que no sabe defenderse no sabe buscar sencillamente se pierde porque estamos hablando siempre de volúmenes gigantescos de documentación el propósito del Agen es ir a la gente ayudar al usuario y transmitir la información al usuario esto se ha hecho en el primero de los aspectos a través de un esfuerzo de organización de los fondos a través de instrumentos de referencia eso fue un trabajo muy fuerte y es el tipo de trabajo que nunca se detiene propio de los archivos nosotros lo hicimos de una manera también muy especial dirigida a servir al usuario al interesado de todo tipo presente en la institución y también en internet como recordarán algunos de los aquí presentes de los compañeros aquí presentes lo primero que hicimos antes de eso fue limpiar porque el que entraba a los depósitos se enfermaba así literalmente el archivo estaba lleno de hongos de excrementos de palomas de ratones o sea eso era un chiquero propio de las debilidades institucionales del país y del desinterés en esta materia que primó durante mucho tiempo y después de limpiar vino una segunda tarea que fue hacer el inventario topográfico con esto les doy la referencia principal a la labor de descripción la mayoría de los archivos se contentan con un nivel mínimo de descripción de manera que el usuario tiene que pasar muchas páginas para encontrar información nosotros procuramos ayudar en la medida de lo posible y el primer instrumento de descripción que hicimos fue el inventario topográfico que significa que se ubica cada caja cada unidad de instalación caja o libro o lo que sea en el sitio donde está en qué sala en qué depósito en qué estantería en qué nivel de la estantería es decir son decenas de tomos que componen este inventario topográfico porque estamos hablando de volúmenes gigantes de información estamos hablando de que solamente el fondo presidencia que es una característica también de que hacemos el papel de función de archivo del poder ejecutivo eso fue dispuesto por el presidente Fernández y ratificado y continuado por el presidente Abinader nosotros tenemos el archivo de palacio nacional trasladado es el más grande de todos que tiene hoy día alrededor de 50.000 cajas piensen en una extensión lineal lo que significa 5.000 cajas de 5 kilómetros de documentos de estanterías lineales es decir es poner estanterías a lo largo de 5 kilómetros entonces bueno manejar eso es difícil y entonces había que crear instrumentos de referencia como los creamos por suerte el archivo de palacio desde Trujillo tenía un sistema de registro de los actos del estado y sirvieron para estos fines bueno pero el punto no se queda ahí el punto es que con esta posibilidad de acceso el AGN se ha propuesto se propuso desde muy pronto una política cultural activa una política de difundir la documentación una política de hacer uso utilitario para fines nacionales para fines culturales de la documentación y en este sentido pues se hacen exposiciones llevamos un programa de radio que durante años lo dirigió el señor vicedecano se hacen mesas redondas conferencias es decir vida cultural dirigidas a las comunidades hacemos encuentros locales de llevar los materiales del archivo a las comunidades y sobre todo una vez al año se hace una feria del libro de historia dominicana donde se expone lo que se produce alrededor de un tema o en general la bibliografía histórica que se produce en el país esta es una feria que ya va por la novena edición dentro de unos meses ya será la décima y siempre se acompaña de ediciones de nuevos materiales solamente en el área editorial les puedo decir que vamos cerca de 500 libros dentro de esta política de difusión libros que tratan sobre documentos textos históricos recopilaciones diversas de documentación donde han sobresalido personas como Andrés Blanco Genaro Rodríguez y Elías de Jacosta entre otros que han tomado zonas enteras de cosas sean de la GN o de otros países para fundamentalmente de otros países Estados Unidos en parte Cuba y España fundamentalmente de paso debo decirles que hemos trasladado el país dentro del programa también eso es otra cosa vinculada a ir a la gente es poner la documentación que interesa a la gente cerca de la gente el archivo se acerca en una política de descentralización a las comunidades hemos creado ya funcionando un archivo regional en San Juan de la Maguana ya está creado otro próximo a funcionar en Santiago de los Caballeros otro en las Romanas y por último el que ya está aprobado pero todavía en sus inicios en San Francisco de Macoría es decir las grandes regiones del país cada una va a tener un archivo histórico para la cercanía de archivos con las comunidades con las de manera que el documento la información esté lo más cerca del usuario y haya esta interacción activa que interesa con la gente bueno combinadas estas tres estas tres características de la AGN entonces se han desplegado programas propios de la institución debo partir de que estos programas han sido posibles programas archivísticos y programas culturales y programas sustentados en el dominio tecnológico gracias a una labor formativa uno de los primeros pasos que dimos además de limpiar fue buscar gente del exterior que nos quisiera ayudar y de los primeros días un profesor español de archivística de la Universidad de Sevilla Manuel Romero Talla Figo nos vino a acompañar de manera generosa y nos dio un primer curso de introducción a la archivística tuvimos que aprender de españoles fundamentalmente y de cubanos durante varios años pero finalmente aprendimos a través de cursos y ahora es el AGN ahora desde hace muchos años es el AGN el que forma ya con los recursos propios no necesitamos gente del exterior nuestros propios compañeros como Pedro Pablo ya han hecho una labor de formación masiva en archivística en el país de manera que el AGN cumple además de archivo histórico central del Estado y del país la función también de archivo general y en este sentido ayudamos a los demás archivos hemos tratado desde hace muchos años como lo saben los compañeros Viola director del departamento de historia y Ángel Hernández también profesor del departamento al archivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es uno de los archivos históricos más valiosos que tiene el país de manera que se ha formado una generación de archiveros en concordancia con la misión y con la visión del AGN para coayuvar a estos propósitos entonces se ha creado en conclusión una plataforma dirigida a servir al país y a ustedes jóvenes los invito a que se relacionen con el AGN de manera muy fácil a través de la página web en primer lugar es lo más fácil de entrar y donde se van a encontrar con una página web llena de informaciones muy variadas donde se contienen además los resultados de varios programas a los cuales no me han podido referir que son parte de los procesos de trabajo en materia archivística e histórica primero por ejemplo están todos nuestros libros pero no solamente los libros de la AGN hemos creado en la página web una biblioteca digital dominicana le falta mucho todavía pero ya ha avanzado bastante tiene cerca de 10.000 libros colgados o sea que es una biblioteca considerable donde ustedes pueden conseguir información de variados muy variados tópicos no lo van a conseguir todo ni lo van a conseguir en ninguna biblioteca dominicana o sea aquí para encontrar las cosas hay que ir a varios lugares y saber buscar pero por lo menos hemos iniciado ya una labor considerable de reunión bibliográfica aparte por supuesto de toda la documental que permite un apoyo a las labores culturales a la investigación al estudio al conocimiento en términos generales entonces de ahí también se han desprendido secciones particulares que trabajan los compañeros de los respectivos departamentos les puedo hablar por ejemplo de las fotografías comenzamos con un fondo fotográfico exiguo de unos miles de fotos donde sobresalía una de un exilado austríaco que es una gran colección por supuesto había varias buenas colecciones Kurt Schneiser alias Conrado y algunas que otras cosas más parte de colección del listín diario pero hoy les puedo decir que tenemos cerca de 4 millones de fotografías de las cuales 100 mil están digitalizadas y no sé qué parte de ellas pero una parte no pequeña colgadas en internet de manera que el que necesita ilustraciones de cualquier género puede acudir a la AGN sea directamente al departamento de materiales especiales a la división de fotografía o a la página web para encontrar ilustraciones de todo género ahí hemos recibido donaciones inestimables como en todos otros campos que es otro resultado de esta perspectiva de ir a la gente porque entonces la gente ha devuelto y ha contribuido decisivamente con la labor del archivo yo les pongo el caso de donaciones de documentos de libros y de otros materiales solamente el señor Corripio don Pepín Corripio donó a la AGN la colección completa de las fotografías de los periódicos de su propiedad que pasan del millón de fotografías pero bueno personalidad de la vida nacional han donado sus papeles sus documentos pendientes todos de consultas abiertas que yo sepa no hay restricciones en esas donaciones donde encontramos capítulos enteros de la historia dominicana si queremos saber sobre la historia de la izquierda dominicana en los años 60 entonces tenemos dos archivos personales en parte institucionales de las respectivas organizaciones políticas donados por Fidelio Despradel y Rafael Baez Pérez por ejemplo pero así les puedo decir que hemos recibido decenas de valiosísimas donaciones que han enriquecido este patrimonio y desde luego eso es una tarea que nunca terminará porque vamos a las comunidades tratamos de copiar materiales diversos no solamente institucionales o estatales de los ayuntamientos que no están allá de las provincias de las gobernaciones sino también de entes variados privados como pueden ser médicos fotógrafos abogados etcétera etcétera de hecho ha habido traslados de cosas muy importantes por ejemplo les pongo el caso del bufete de abogados Roca de la ciudad de La Vega trasladado íntegramente hace varios años a la AGN pongo un ejemplo de decenas de donaciones de enorme importancia que se han producido en otras palabras les quiero significar que en el archivo hay un poco de todo para las necesidades culturales que pueden ser instrumentos para acción cultural muy variada y desde luego para la edificación en el conocimiento personal de los capítulos de nuestra historia en nuestra misión es lo que hemos tratado de hacer y seguimos haciendo desde luego todavía con muchas cosas pendientes la archivística es algo que no se termina nunca en el aspecto técnico pero además en el aspecto de recepción de información y de la creación de medios más eficientes para su utilización hoy día la perspectiva técnicamente hablando para futuro inmediato del archivo está centrada en un aspecto también tecnológico se nos puede acusar pero bueno creemos en eso y es pasar del documento en papel que es hasta la fecha el documento en que se el formato en que se emite la gran mayoría de documentos a la perspectiva futura que cobra cuerpo cada día que es el documento que se queda únicamente en versión digital para estos fines nos estamos incluso adelantando a nivel internacional hemos investigado y no hemos encontrado en ningún país un programa de gestión documental de documentos digitales no existe si existe no lo hemos localizado y probablemente sea muy caro todos estos programas son caros la tecnología es cara y obliga a la adaptación y al desarrollo tecnológico propio que es lo que hemos tratado de hacer es decir también el AGN ha sido un laboratorio desde el punto de vista de la informática en el campo archivístico y entonces hemos decidido nosotros el AGN por su cuenta hacer un programa de gestión para lo cual ya se está en negociaciones con un equipo de ingenieros informáticos para hacer esta gestión esto es fundamental con vistas a futuro porque dentro de poco tiempo se emitirán cada vez más documentos digitales que documentos electrónicos de hecho ya muchas cosas muchos escritores escriben sus libros y no los publican en papel sino que los dejan solamente en versión electrónica de manera que tratamos de mantener el énfasis en los criterios modernos en los criterios tecnológicos pero siempre y cuando no por vicio tecnológico o de moda en fin de superficialidad en decir que estamos en el último nivel sino porque tiene sentido desde el punto de vista del servicio y del cumplimiento de las tareas de manera que esa es un poco la situación no solamente nos queda mucho por hacer en el terreno tecnológico en este caso de los documentos digitales sino también en muchas otras áreas la biblioteca digital como les digo tiene hoy día cerca de 10 mil títulos pero en realidad debe llegar debería llegar por lo menos a 30 o 40 mil títulos para cumplir su cometido de que no sea solamente una biblioteca de historia sino una biblioteca de literatura de agronomía de medicina de ingeniería de ecología de tantas otras cosas importantísimas hoy día en la vida nacional esa es la perspectiva seguir trabajando seguir contribuyendo al desarrollo de la cultura nacional y de la formación y edificación en el plano personal de cada uno de los dominicanos interesados muchísimas gracias rol del archivo general de la nación la preservación de la memoria histórica en república dominicana doctor roberto casa recuerden ustedes que esta actividad está en el 77 aniversario de la fundación de la facultad de humanidades está siendo organizada por el consejo directivo de la facultad y por el vice la vicerectoría de extensión de nuestra universidad por tanto yo voy a llamar al señor vicerector al señor decano al señor vicedecano para hacer entrega de este reconocimiento al doctor roberto casa vamos a dar lectura a este muy merecido reconocimiento apreciado maestro universidad autónoma de santo domingo primada de américa fundada el 28 de octubre de 1538 vicerectoría de extensión facultad de humanidades reconocen en el marco de los actos conmemorativos del 77 aniversario de nuestra facultad de humanidades a al doctor profesor meritísimo roberto casa por sus valiosos aportes a la preservación de la memoria histórica dominicana a través de su investigación de alta calidad aprobado mediante resolución 247 del 2023 del consejo directivo de la facultad de humanidades celebrado el jueves 11 de mayo del año 2023 dado en santo domingo república dominicana el 20 a los 28 días del mes de junio del año 2023 firmado doctora rosalía sosa pérez vicerectora de extensión doctor álvaro camaño vicedecano la facultad de humanidades y doctor gerardo robaogando decano facultad de humanidades el marco de la celebración de 77 aniversario de la fundación de la facultad de humanidades reconocimiento al doctor roberto casa y es profesor meritísimo de la escuela de letras de nuestra facultad de humanidades muchísimas gracias gracias a todos señor decano señor vicedecano señora vicerectora doctor roberto casa con esta actividad hoy concluimos las actividades de este segundo día mañana continuamos a las 9 de la mañana con una actividad similar hasta las 5 de la tarde pasen todo buenas tardes gracias 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 a las 9 de la tarde gracias a las 9 de la tarde Gracias por ver el video